El reportaje urbano es presentado por Telcel. Comunícate como nunca con tus seres queridos a través de la red Telcel. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Amigos del reportaje urbano, bienvenidos. ¿Sabe qué? Este es dedicado a todos los señores. Aquellos que se ven invadidos los domingos de descanso por una extraña vocecita que les dice ¡Llévanme al mandado! ¡Llévanme a desayunar! ¡Llévanos a divertir! Todo aquello se puede solucionar en un solo lugar. ¿Sabe dónde? Bienvenidos al Sobrerruedas, más importante del mundo, la Francisco Villa. Efectivamente, el Sobrerruedas de la Francisco Villa, donde 100 mil personas semanalmente se dan cita, pero eso sí le voy a recomendar. Lleguen muy temprano porque si no, van a andar dando vuelta y vuelta y nunca van a encontrar estacionamientos. Cuando visite el Sobrerruedas, organice bien su tiempo. Primero, lleve a comer a la familia. Que no se expongan a una anemia y sabe qué le recomendamos. El top ten en comida. Definitivamente, la pizza. Dicen que aquí nacieron los tostilocos, las espiripapas y las donitas bebé. Eso quiere decir que con tantita creatividad y una buena idea, usted puede poner a trabajar a su señora los domingos mientras usted se echa un taco de ojo y se relaja con un cafecito. ¿Sabe qué? Hasta aquí, por favor. El Sobrerruedas de la Francisco Villa es enorme, no tiene fin. Usted camina hasta ahí y luego lo tiene que caminar de regreso y a veces hasta con bolsas o con chamacos. Mire, nada más. Lo mejor de todo es que la entrada es gratis. Nos despedimos. Toño Alcaraz en la producción y Miguel Ángel Fernández. El mono que les habla se despide. Disfruten del Sobrerruedas de la Francisco Villa familiarmente. El reportaje urbano fue presentado por Telcel. Comunícate como nunca con tus seres queridos a través de la red Telcel. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja y alevántate temprano.